Las condiciones atmosféricas para esta noche son bastante estables sobre el territorio nacional y la imagen del satélite nos lo confirma, porque vemos que no hay mucha nubosidad sobre el país. Está bastante despejado, pero no podríamos descartar algunas posibles lloviznas de carácter leve y aislado solamente en las zonas altas y montañosas y podrían darse en el centro y en el sur occidente del país. Las temperaturas se van a mantener bastante agradables para esta noche, donde tendremos cielos denublados a despejados sobre todo en el sur del país y en el Valle de Sula, ya que la fase de la luna será luna nueva. La temperatura más alta pronosticada para esta noche continúa siendo en la región sur, que estará descendiendo nada más a 27 grados centígrados, así que se espera una noche bastante calurosa. La temperatura más agradable será en la región occidental, que estará descendiendo a 16 grados centígrados. Además de esto, también le informamos que Arriet, la tormenta tropical que se mantenía ayer, se ha convertido ya hoy en un huracán de categoría número uno y se está desplazando hacia el oeste, más bien alejándose de tierra y no representa ningún tipo de peligro. Así se mantienen las condiciones del tiempo para esta noche, donde tendremos condiciones relativamente estables.